¡Qué gusto estar con ustedes! Por favor, cuéntenos un poquito de la emoción que sienten de esta nueva temporada. Bueno, estamos muy contentos, este día que ha sido maravilloso. Es una segunda temporada que llega más hilarante, más irreverente, más atrevida y que reencontramos otra vez a estos personajes que el público ya quiere. Entonces, también plantearlo así es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, también hay nuevos actores que se incorporan a la serie, que también eso nos da a nosotros muchísimo respiro, frescura. Y yo creo que la gente que fue fan de la primera va a estar muy contenta con estos nuevos capítulos. Se estrena la serie. Inmediatamente comienzan los memes. Todos nos preguntamos, ¿cómo construyó Cecilia este personaje con este tono de voz tan particular? Te lo tomas, además, con muy buen sentido del humor, cosa que te hace mucho más agradable. Pero, ¿ustedes esperaban que pasara todo esto? No, para nada. Para nada. Fue una sorpresa absoluta, tanto lo del personaje como lo de la serie. No, no, no. ¡Nada! Sí, no nos imaginábamos. ¿Y cómo fue que empezaste a hablar así? ¿A quién se le ocurrió? A ella, al personaje. Empezó a pasar, empezó a pasar y de repente lo platicamos. Y él dio luz verde, dijo, hazlo y hazlo más. Y pues nos aventamos. Pero, además, una serie que toca muchos temas importantes y que son, de verdad, todos hemos vivido en estos tiempos y sobre todo los latinos. El tema de una familia disfuncional, el tabú, la doble moral. O sea, se tocaron muchos temas. Es una familia muy rica y la serie inicia con una tragedia. O sea, parece el amante ahorcada y entonces, pues, toda la fiesta se viene abajo y de ahí, pues, la serie se arranca. Eso yo creo que es parte también del éxito, ¿no? Que la casa de las tres es completamente incluyente y tiene que ver hasta en esto. Hasta que puede ser una florería como puede ser un cabaret y que las dos tienen sus secretos, las dos tienen su belleza o las dos tienen también su etapa oscurilla. Así que, pues, bueno, pronto hay que irnos a celebrar ahí a la perla. ¡Claro! A lo mejor agarras material. Oigan, y déjenme preguntarles, ¿cómo se conocieron ustedes? Yo sé que llevan varios proyectos juntos. ¿Su relación empezó hace tiempo atrás? Sí, nos conocemos hace muchísimos años. Manolo siempre se acuerda mejor. Un primo de Cecilia es muy amigo mío y nos presentó hace 20 años. Qué necesidad de decir cuatro años, ¿verdad? 20 años. Están jóvenes aún. Sí, hace 20. Justo vamos a cumplir 20 años de que nos conocemos. ¡Qué rápido! Y cuando escribiste, ¿pensaste en ella directamente y específicamente para este personaje? Sí, yo sabía que quería que Cecilia hiciera Paulina de la Mora. Y fue muy curioso porque estábamos promocionando otro proyecto y le conté de la historia. Le dije, ay, te quiero invitar a que hagas a Paulina. Y desde ahí empezamos como a configurar un poco, porque el personaje, cuando tú lo leías a primera instancia, es muy dura, Paulina es una mujer muy fuerte, con mucho carácter y que dice las cosas muy puntuales. Entonces, como que ahí nos empezamos a cuestionar cómo hacer para que no cayera mal. Y es muy curioso cómo empezaste esta entrevista porque le pasó mucho al público, que al principio me escribían y me decían, ay, este, habla muy raro y es muy sangrón eso. Y bueno, pues ya estamos de vuelta y ayer les presentamos la primera parte de la gran entrevista de Biel Quiña Valenzuela con Ceci Suárez y el director Manolo Caro sobre la segunda temporada de La Casa de las Flores que se estrena este 18 de octubre. Y ahora vamos a ver la segunda parte en Biel Quiña. Oigan, y bueno, vamos a retomar la dos. Se integra Mariana Treviño. Se integra Mariana Treviño, se integra. María León, que es hermana de Paco León. Ajá, exacto. Está Flavio Medina, está Anabel Ferreira, está Loreto Peralta, está Teresa Ruiz. Edu Casanova. Edu Casanova. Hay muchos, este, y hay muchas colaboraciones también, sorpresas que... Ah, participaciones especiales. Participaciones especiales que van a ir descubriendo conforme vayan los capítulos y que es una gozadera. Bueno, de entrada comenzaron a grabar por la madre patria. Sí, estuvimos en España. O sea, ¿cómo surgió la idea? Solo porque, bueno, porque tú se supone que te vas con María José y con tu hijo. Y entonces deciden, ¿qué? ¿Empezar allá? Empezamos allá. Este, que era muy orgánico por el tema y por la aceptación que también tuvo, este, el personaje de Paco León, de María José. Este, vamos a descubrir un poco más de cómo era la vida de María José en España. Pero también era una forma de agradecerle a ese país este tanto cariño que le ha dado a la serie y que hemos tenido una recepción maravillosa y creo que era lo menos que podíamos hacer. No se puede. ¿Por qué un año? ¿Por qué se tienen que tardar un año? Pues porque no sabíamos si les iba a gustar. Bueno, y por eso decidieron hacer la tercera. ¿Y nos vas a dejar esperando otro año o cómo? No, en la tercera yo creo que vamos a cerrar. Estamos todavía en la plática. Y mira, me volvieron a ver así de qué. ¿Los capítulos van a tener nombre de flores nuevamente? Claro. Eso ya es una marca registrada de la Casa de las Flores. Fueron 13 en la primera. Ahora, ¿cuántos son? 10. El 18 de octubre, ¿correcto? Sí, seguimos con la misma fecha. Ya me están apurando, ¿verdad? No seas así, dame chance. Otro poquito. Con Mariana ya habías trabajado antes. Mariana Treviño, que además me tocó entrevistarla con el Jonket de Club de Cuervos. Y la verdad es que es un deleite convivir con ella. Cuéntame alguito que se pueda de su personaje. Bueno, sí te voy a contar algo. Mariana Treviño viene a ser, por primera vez, por lo menos en el trabajo que hemos hecho en conjunto, algo completamente diferente. Viene a ser un personaje muy oscuro, que es líder de una secta que promulga el éxito y que te da estas herramientas para sentirte más aceptado. No sé, pero está lleno también de mentiras y de intrigas y de cosas turbias. Se llama Jenny Ketzal. No spoileaste. Mira, muy apropiado Jenny Ketzal. O sea, es como un gurú. Es como un güey, exacto. Por ahí va, por ahí va. Supongo que va a tener escenas con Aislin, que es la que anda como desubicada, o no. No. No, yo no quiero spoilear tampoco. Oigan, pues de verdad, qué placer. Es un honor poder ser parte de los medios que estuvimos acá este día. Estaremos ansiosos esperando. Voy a tratar de no verla en maratón, no prometo nada. Me encantó cómo manejaron lo de Virginia de la Mora. La verdad es que ha sido muy padre cómo han manejado todo lo de las redes. Y la parte de la pintura que incluyeras a esta pintora de Monterrey también con estos cuadros maravillosos, que además es un deleite visual. Y bueno, sigan triunfando. Ustedes no paran de chamear. Y felicidades porque ya eres exclusivo de contenidos en Netflix. Exacto. Mira, esta es mi casa. Me queda clarísimo. Pues ahí me saludas al caca. Yo te lo saludo. Seguimos con más en Blabla Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!